Hoy en la madrugada les pregunte ¿Alguna vez están cagando y piensan Mmm... ¿Esto es lo que se sentirá tener una verga en el culo? Hoy mismo les leeré sus respuestas Ja 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 No, xddd Sí, güey, y se siente chido Carita feliz, yo siempre lo pienso ¿Será por eso que me gusta cagar? Mmm... Una vez sentí como si me penetrara un gato ¿Y cómo sabes lo que se siente que te penetre un... O sea, ya ha sido dos veces Entonces una vez de verdad te penetró un gato y la otra sentiste como si lo fuera Sí, una vez hasta pensé meterlo de vuelta Una vez cagué, y fue una cagada que se sintió tan rica, fue tan placentera que tuve que meterme la caca de nuevo por el culo para repetir Están enfermos Estoy enfermo, hijoto, pero tampoco tanto, ok, perdón, yato, perdón Me imaginé un pene de caca xd Eh, bonita imaginación tienes, compañero Endo Pensé que era el único Gracias a Dios no lo eres Yo también pensé que era el único y me alivió leer todas sus respuestas Con razón siempre me duele el culo Creo que si siempre te duele el culo deberías de ir al doctor, compañero Dutti Mmm... ¿Qué pedo? Yo nomás cago y ya ¿Qué vergas tienes en la cabeza? Sí, sí lo he pensado No mames, ahora que cague ya no voy a poder dejar de pensar en eso Muchas gracias, D De nada, compañero Yona Dependiendo la dureza y el grosor del cerote xd ¿Te mamaste, chabón? Pero siendo sincero, sí Una que otra vez ya he pensado así que sí Me declaro Complave Complave Jamás en la vida Además, soy homofóbico y toda clase de tema tocando la homosexualidad Me da asco Así que ya sabes papirricón PUTTRAM Gente Así terminamos el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Una sección No sé si va a ser nueva en el canal Depende de ustedes Depende del apoyo Si les gustó el video y quieren ver más de esto Dejen su like aquí en el canal Bueno, en el video mejor Suscríbanse al canal Y espero que les guste Porque la verdad me latió hacer algo así Espero que podamos hacer más dinámicas como esta Más bien, quiero que en los comentarios me respondan una pregunta muy importante que tengo para ustedes el día de hoy Y esa pregunta es ¿A qué huelen sus pedos? ¡Y ahora no te gustan! ¡Suscríbete al canal!